Música La seme fue el gran amigo el que tanto le adoraba Ese que estuvo conmigo en las buenas y en las malas El humilde provinciano el que por mi respondió Ese que me dio la mano que su anistán le brindó Con cariño como hermano y que en mis malas En el sol justo a los cincuenta en septiembre te los fuiste Esto ha sido una tormenta que nos ha dejado triste No creo que en esta vida haya un amigo como tú Con un alma tan querida, tan lleno de gratitud Con un alma tan querida, tan lleno de gratitud En el sol en tu persevera tus caballos hay que daros En el sol en tu persevera tus caballos hay que daros A tu mamá tus hijos y tus hermanos en tu bello A escuchar y tu imagen en el puerto Soy la sed que va a quedar A tu mamá tus hijos y tus hermanos hay que daros A tu mamá tus hijos y tus hermanos hay que daros A tu mamá tus hijos y tus hermanos hay que daros A tu mamá tus hijos y tus hermanos hay que daros A tu mamá tus hijos y tus hermanos hay que daros A tu mamá tus hijos y tus hermanos hay que daros